Nueve empresas de transporte público fueron multadas con un total de 5.545.800 soles por no respetar el cobro del medio pasaje. Las sanciones impuestas por el Indecopy se dan luego de que se determinara que estas empresas, entre las que figura Orión, no ofrecían el servicio idóneo para los estudiantes. Además de que entregan información falsa a los pasajeros sobre el precio de estos pasajes. Gracias.